La cruel burla de Kiko Matamoros a Yola Berrocal y Leticia Sabater, tras ganar la Casa Fuerte. El colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros, no dudó en mofarse del irrisorio premio ganado por Yola Berrocal y Leticia Sabater en la Casa Fuerte. Como viene siendo habitual, Sálvame trató en el programa de este lunes la victoria de Yola Berrocal y Leticia Sabater en la Casa Fuerte, cuya final se celebró el pasado domingo a pesar de la repentina muerte del marido de Paz Padilla. El programa de las tardes de Telecinco también ha dedicado un espacio de tiempo para comentar la final del reality y que ayer puso fin a su andadura en Telecinco. Uno de los colaboradores más críticos con la victoria del licitado dúo de concursantes fue Kiko Matamoros. El polémico colaborador no dudó en reírse de su victoria y sobre todo de la cantidad de dinero ganado por las concursantes. Además de los 12.000 euros que se embolsaron las ganadoras del reality, ha generado cierto debate en plató ya que ni la propia Carlota Corredera se podría creer que ganasen una cifra tan a la baja. Yola es la reina de las realities locos porque para llevarte 12.000 pavos de premio, a repartir además menos impuestos y tal, vamos, una maravilla. Todo eso después de haber aguantado un mes y medio a Oriana, a Fanny, al otro, cualquier juez te hubiera dado una indemnización infinitamente superior y sin ganar ningún concurso y sin hacer ningún esfuerzo. Eran las palabras del colaborador. Tras este comentario la presentadora del espacio intervenía para pedir más dinero para las ganadoras. Tenían que haberles dado también el dinero de la caja de Iván y Oriana, que tenían 21.000 euros, señaló Carlota. También algunas de las colaboradoras presentes comentaban su opinión respecto al premio entre ellas Lidia Lozano y Belén Esteban. Ambas colaboradoras pensaban que además de lo conseguido en su caja fuerte, el programa les entregaría un cheque aparte. Lejos de abandonar el tema y la mofa sobre las ganadoras, Kiko Matamoro siguió en su línea. Además, se atrevió a decir, yo creía que chillaban de dolor de ganar y llevarse eso. Asimismo, el tertuliano aprovechó para comentar la situación de Christian Suespun tras el reality, no sin antes hacer una burla del robo de sus ahorros. El pobre está diciendo, si lo sé, no vengo al reality. Entre lo que le han pagado, que no lo quiero decir en público, pero es muy poco, aguantar a Oriana, a Christopher, a María Jesús y te quitan 8.000 euros que tenías en casa, joder, es mucho el castigo, comentó Matamoros. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.